Un grupo de mujeres se manifestó en el monumento a Benito Juárez, en Mexicali, para exigir justicia por Paola Andrea Bañuelos Flores. La noche del domingo, la joven de 23 años salió con una prima y una amiga al antro La Consentida. Cerca de las 2 de la madrugada de lunes, Paola pidió un taxi por Plataforma Didi para dirigirse a su casa, en la Colón Independencia, a 2.5 kilómetros de distancia. El cuerpo de la joven fue localizado en una zona despoblada de elegido Islas Agrarias. Coincide con sus características físicas y así como la ropa, la indumentaria que usaba el día que ella desapareció. El principal sospechoso, Sergio N., conductor de la unidad que abordó la joven, se entregó a las autoridades en Ciudad Obregón, Sonora. Sergio N. cuenta con antecedentes penales por el delito de violencia familiar. No tenemos ninguna evidencia que ella haya tenido o siquiera haya conocido al sujeto, al conductor de esta plataforma. La Consentida. La Consentida. La Consentida. La Consentida. La Consentida. La Consentida. La Consentida.